Hola, soy Marleni Peña, mentora en marca y liderazgo personal. Me certifique con Global Mentoring Group en diciembre del 2020. Soy peruana y bueno, aquí les cuento mis dos casos de éxito con la metodología de Global Mentoring Group. Para esto, el primer caso se trata de un joven. Él estaba emprendiendo ya desde hace tres años, sin embargo no lograba rentabilizar sus conocimientos, su emprendimiento. Fue ahí donde trabajamos su marca personal utilizando la metodología de Global Mentoring Group, donde nos enfocamos primero en su propósito, en sus valores, en poder visualizar su pantalla mental y también poder tener actividades clave que le ayuden a desarrollar su marca personal. También a conocer cuáles eran sus, pues, el problema que resolvía y los resultados que daba. Vimos también lo que es su negocio, su canvas, que lo enfocó en poder conocer a su público objetivo, sus socios, sus grupos de interés, lograr llegar en la red que más podía conectar con sus clientes. Y fue así, que en dos meses logró vender sus servicios, logró sus dos primeros clientes. El siguiente caso de éxito es de una joven que ella terminaba la universidad, todavía está estudiando en la universidad. Ella había estudiado una carrera técnica y quería trabajar en una gran empresa, sin embargo no tenía mucha experiencia y pues tenía mucho temor. Al trabajar la metodología de Global Mentoring Group, pudimos encontrar su propósito, pudo enfocar sus valores, pudo, pues, enfocarse en qué problemas resolvía, cuáles eran los resultados que entregaba y así poder enfocar su empleabilidad y poder enfocar su marca personal hacia el empleo que quería lograr. En solo dos meses también obtuvo su puesto como analista de calidad software junior y hoy está feliz trabajando. Esos son mis dos casos de éxito que he podido tener con la metodología de Global Mentoring Group, además de generar confianza en mí como mentora y poder transmitir esto y trascender en mis clientes. Muchas gracias Global Mentoring Group.